¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. Miércoles, al grito de guerra. Un sueñito. No hubo desfiles ni grandes recepciones. Las bandas militares ni siquiera se alistaron para dar la bienvenida. A los estadounidenses poco importó que se llevara a cabo la primera reunión de presidentes entre México y Estados Unidos, el 4 de enero de 1837. Pues, no era para menos. La visita no tenía carácter oficial. Y para el gobernante mexicano, don Antonio López de Santana, la situación era algo embarazosa. Llegaba a Washington en calidad de prisionero. Una breve siesta durante la campaña de Texas significó su boleto hasta la capital de Estados Unidos. En abril de 1836, luego de varias jornadas, el caudillo y su ejército habían arribado hasta la región de San Jacinto para enfrentar a los rebeldes texanos. Sin tomar las debidas precauciones, el general en jefe decidió establecer su campamento a 800 metros del enemigo. Y, como el cansancio y las vigilias producen sueño, escribió tiempo después Santana, decidió dormir un ratito para reponerse. Al despertar, Texas se había perdido. Júzguese mi sorpresa al abrir los ojos y verme rodeado de esa gente amenazándome con sus rifles y apoderándose de mi persona, escribió Santana. Con el aval de Washington, Samuel Houston y los texanos presentaron al infortunado presidente mexicano los tratados de Velasco, donde se establecieron que México reconocería la independencia de Texas. Santana no lo pensó dos veces y, para poner a salvo su pellejo, firmó gustoso, aunque no fue suficiente para alcanzar su libertad. Prisionero durante varios meses, don Antonio consideró que una entrevista con el presidente estadounidense podía ser útil para sus fines. La anhelada reunión se llevó a cabo en los primeros días de 1837. Con toda la dignidad del derrotado, Santana negoció maravillosamente. Ofreció todo sin pedir nada. Se comprometió a resolver definitivamente el conflicto con Texas, reconocer su independencia y nunca más tomar las armas en contra de la nueva república. El mandatario de Estados Unidos fue menos espléndido y solo puso a disposición del mexicano una corbeta para llevarlo de vuelta a su patria. Así pues, en la primera entrevista entre presidentes, México había perdido la dignidad y una generosa porción de su territorio. Así es, al grito de guerra. 365 días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la dirección de extensión cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas. 365 días para conocer la historia de México.